para saltar en el tiempo. Le dije que no me digas, no, no. Aparte, no sé de qué máquina habla. ¿Estás construyendo una máquina para transportarte análogamente entre dos puntos de tiempo y espacio? Eso mismo dije yo, ¿estás repitiendo? Bueno, yo sé que tienes muchísimas teorías y muchísimas dudas, pero esto es verdad. Necesitamos tu máquina para volver a casa.